1, 2, 3 Hola amigas y amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Otra vez Soy yo la misma que viste calza Y esta vez les traigo un videito De compras Estaba pensando poner varios Hauls en un solo video Como en ocasiones lo hago Pero la verdad es que Si fueran unas 3 o 4 cositas lo haría así Pero un poquito más Y quiero hablarles un poquito más detallado de las cositas Y bueno Como en el titulo lo dice Este haul lo realicé en el sitio Online Highquality.com Es un sitio que apenas tengo un poquito Que escuché hablar de él Y me llamó mucho la atención por las cosas Los precios Y sobre todo que el envío no es muy caro Pero no voy a entrar más Sin profundizar Y les voy mostrando las cosas Ya saben que todos los enlaces De los productos Están en la caja de descripción Así como en mis redes sociales Y aprovecho para invitar a que se suscriban A los que no se han suscrito Y si ya está suscrito No olvides darle click en el engrane Es como una ruedita Que está a un lado de suscribirse Donde dice Que si quieres que te manden los videos Cada vez que yo los suba O de vez en cuando ¿Ok? Porque Los videos no los mandan Checa No sé si han dado cuenta Que el número de suscriptores A casi nadie le coincide con las vistas ¿Ok? Yo sé que no todo el mundo ve los videos Pero la verdad es una exageración Y por eso les pido Que si quieren ver mis videos Le den click en el engrane Y bueno Voy a comenzar Lo primero que les voy a mostrar Es este turbantito No estoy segura Si salía entre 4 y 5 dólares No sé Lo traía en mi video anterior Y está padrísimo Es para que Pues le leas las cartas A tu novio A tu familia Para que leas La bola de cristal Leas el ches No sé Leas el cigarro Leas los frijoles Las habas No sé Bueno Esa es la idea Parece que es para eso Pero la verdad es que Es un estilo Que se está utilizando mucho Y me llamó la atención A ver como se veía Con el pelo largo Pero obviamente Es para todo tipo de cabello ¿Ok? Y se ve así Sobre todo de atrás Creo que se ve padre Y bueno Me lo dejo un ratito El segundo artículo Es esta bolsita Que es como esa tela Como deportiva Como impregnable Muy bonita Está muy bien hecha En el sitio Se ve un poco más grande Pero bueno Que quieres por 4 dólares Algo así Y la abres Y la verdad es que Es totalmente lista Le puedes meter No sé Tu cartera Tu iPhone O el teléfono que tengas Y una cosmetiquera chiquita Tus llaves Le caen varias cosas Como para ir a caminar Y que no quieres estar cargando mucho O dependiendo de tu estilo Pues yo la encargué para eso O para A veces voy al gimnasio Y quiero nomás Me sucesa aparte Y pues para eso me gustó Para algo sencillo ¿Ok? Y bueno Esta es la primera bolsita Les comenté que les dejé Los links aquí ¿Ok? Y si no están todavía Pues en un ratito más Esta definitivamente Es la bolsa que encargué Para el gym Porque no tengo Y estoy llevando a las niñas De la manera de verdad Que se están haciendo Se hacen feas De repente ya las hago Nomás para eso Para el diario Y pues como van quedando así Pues ya no las quiero utilizar Pero esta está padrísima Me encantó Y es así Y bueno Me gustó para Poner mi faja Yo no uso una faja reductora En la vez Uso esas que son Para sudar un poco más Tengo una de chaleco Y una que nomás Se engrapa así Entonces pues no vas a llegar Con ella puesta Me gusta Para traer aquí Mi faja guardadita Mi termo Toalla Tu tapete Bien enrugadito Y bueno Para ver cosas Ya así más personales Pues tiene esta Por eso me gustó Y como les digo Puedes echar tu cosmetiquera Lo poquito que traes Al gym Que me lleva mucho maquillaje Pero bueno Si tú eres la que te bañes En el gym Puedes meter tus cositas De baño Tu jabón Tu shampoo Tu cosmetiquera Tu iphone Tus llaves Y yo con el iphone Tu teléfono Y lo que te den La regalada de gana Eso me gusta mucho Y porque No sé Pero a mi me gustan Las bolsas Estas palientes Siempre me ha llamado la atención Y esta salida Como el de 15 A 16 dólares Lo que es de ropa Lo que pueda mostrarles puesto Pues ya se va el video Enseguida O al final Ok les quiero mostrar Este vestido Precioso Hermoso Que insólitamente Costó más barato Que otras cosas Costó como 8 dólares O 7 dólares Está hermoso La tela es Créanme que es bien bonita Se estira Y bueno Si te lo pones así Con un cuerpillo abajo Pues se te va a ver Todo esto ¿No? El encaje Y pues trae un fondo Y es como A la rodilla Un poquito más abajo Me gustó mucho Porque en relación Calidad-precio Pues vale la pena La verdad Estaba viendo los libros De Andrea Porque me cargó Unos zapatitos Para el diario Pero esos que tienen Su suela Por dentro escondida Muy padre Pues si quieres andar Caso al chico Que ves bien ¿No? Y mire los vestidos No 800 Hay unos que sí Valen la pena Pero todos estos Quedan así como En cajito Y como este largo Pues no bajaban De 700 pesos Yo sé que a lo mejor En un suelmín Lo agarra en 20 dólares ¿Verdad? Pero bueno Yo en lo personal Pienso que si me combino Por 8 dólares O 8 pico Y este vestido Me quedó así Good times, sunshine Gonna be here In no time now Bad times, gray skies Push them all away Turn them upside down You're gonna break new ground Turn everything around You're gonna live your life There's a beautiful day Headed your way Keep your head up Up, up You'll be okay Beautiful day Waiting for you Just open your eyes Voila Me encargué este kimono Que es precioso Hasta ahorita Es el más bonito Que tengo Según mis gustos Según yo Es el más cómodo No, no, no Está precioso Y por aquí Les voy a modelar Que esté con un jeans O con un shortcito Miren Es largo Y esto de aquí Se va a ver abombonado ¿Ok? O de los lados Y está así la manguita Pues Es muy fácil de llevar Con mezclilla Incluso con otra tela floreada No sé Me encantó El color está ideal Para la temporada Es muy fresquito Y muy cómodo Y me gusta que es largo Es largo como casi a la rodilla Más o menos Arriba de la rodilla exactamente Y bueno Este kimono Lo combiné Así ¡Gracias! 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 Bueno, todo viene súper Me empacadito Y bueno Este es un cardigan También Se ve como en siete bolas Algo así Todo Lo que le estoy diciendo Es dólar americano ¿Ok? Y me gustó Por el color Yo sé que en el día Te coses Pero siempre refresca En la tarde Por ejemplo Hoy aquí Tijuana Estuvo lloviendo Hoy llovió aquí Según fotos Compartieron en Instagram Ayer Lllovió en México No sé Está alocándose el clima Y estamos en verano Y bueno Me encantó Este no tiene ningún botón Ni un zipper Y creo Este es un italia Y miren Qué bonito está Es un suéter Todo guanguadito Chafo Con de En la cruz Está todo ahí Abierta Está padrísimo Y bueno Me lo voy a medir Para que lo vean Y bueno Así va este cardigan Chicas Como les digo No tiene botón No tiene zipper Me encantó Me subió una manita Pero también la puedo hacer ¿Sí? Este color león Le queda tanto A las güeras Como a las morenas Y trigueñas Es un tono muy chulo Y tienes que animarte A usarlo ¿Ok? Porque se va a llevar Demasiado Y bueno Como les digo Lo quiero para cuando refresque Porque en el día Seguramente me coso con él Y de largo Pues me tapa Casi la pompa Este Una rusa Pero pues sí Este Tienes que pesar Como 50 kilos Para que te quede Está chiquita Chiquita Bueno A lo mejor exageren ¿Eh? Algunos 60 kilos Te quedan Porque pues como ven No está en nada Y la verdad Es demasiado Angosta Salió como en 4 dólares Y se me la habían puesta Algún día Es porque bajé Si quiera Unos 8 kilos No sé No sé Qué pasa Si la guardo Si la regalen A lo mejor hago un sorteo Y meto esta blusita Que está muy bonita Porque está guardada Y a lo mejor Te queda a ti O a tu hija O a una sobrinita Todos tenemos Fumilidad muy Muy flaquito ¿Ok? Ok Y por último Chicas Les quiero mostrar La blusa Es una blusa De chifón Es unita Y es de esas Que van holgaditas Así bien hippie Como tipo Boho chick Medio hippie también Porque bueno Es así Es como un cuadro Que nada más Le ponen el hoyo Ahí para que metas El cuello Y el color Es precioso Para poner Con negro Blanco Olival Rosita ¿Ven qué padre se ve? Y esta también Viene muy amplia También le queda A las llenitas Porque mira Está amplísima Y tiene un chito aquí Así que También le entra A las de brazo Más gordito Lo digo porque Es una talla Es la única talla Que hay Y está baratísima Creo que costó Como entre Ocho O nueve dólares No sé Muy segura Pero bueno Esta es la idea Chicas Bueno chicas Se finió Y espero que les haya gustado Algo del haul Si tienen dudas O preguntas Sugerencias Dejenme sus comentarios No olviden dejar Pulgar arriba Ya saben Si quieren seguirme En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Les dejo los enlaces Ya saben En la cajita de descripción Así como los links directos A los artículos Que les acabo de mostrar Del sitio Highquality.com Les mando un besote Y nos vemos pronto En el próximo video Chao Chau Chao Chao freeimos